... Hola, ¿cómo están? Desde la Biblioteca de la Universidad de Playa Ancha damos inicio a un nuevo capítulo de Avenida Playa Ancha Analizar el contexto actual de los movimientos sociales de Bolivia y el estado en el que se encuentra el gobierno de Evo Morales son algunas de las temáticas del libro Bolivia Hoy Una democracia postcolonial o anticolonial Obra en la que también participa la académica, upla y periodista Doris Johnson Varela Bolivia es una sociedad que se ha caracterizado siempre por tener movimientos sociales muy activos es decir, se reconoce a Bolivia como una sociedad donde la movilización social articulada en organizaciones o en movimientos sociales es permanente por lo tanto siempre vas a tener una cantidad de movimientos sociales activos que pueden plantearse críticamente o no con relación al estado y por lo tanto muchas veces se ha sostenido de que el gobierno de Evo Morales es también el gobierno de los movimientos sociales pero eso genera una serie de cuestiones críticas al interior de la propia gobernanza o del gobierno, cierto, de la revolución que se abre en el 2006 que tiene que ver cómo se gobierna el estado con los movimientos sociales en su interior entonces, o gobernando los movimientos sociales esas son nuevas facetas de la política boliviana que se han desarrollado del 2009, 2000 días en adelante con distintas situaciones pero que hoy día tiene movimientos sociales que son también críticos de la forma como el gobierno de Evo Morales ha enfrentado determinadas problemáticas El movimiento sin tierra boliviano tiene una particularidad especial porque representa a un grupo, uno de los grupos más marginados de Bolivia constituidos por indígenas, campesinos, indígena, campesinos es un grupo muy heterogéneo, sin ninguna trayectoria sindical de organización por lo tanto, de alguna manera, ellos van creando en la medida de sus necesidades distintos elementos llevan a su fragmentación, su división no es que no existan los trabajadores sin tierra pero están siendo invisibilizados fue superado por la coyuntura política se atendió creo que ellos también, en el momento en que se suman al MAS y ven a Evo Morales como un canal a través del cual pueden lograr sus demandas y sobre todo, lograr participar en el proceso de toma de decisiones sufren una coaptación renuncian a muchas de sus demandas y cuando quieren reponerlas ya se han quedado debajo de la mesa La revolución boliviana, la actual se inicia con dos grandes o tres momentos irruptivos insurreccionales como es la guerra del agua, la guerra del gas y la caída de los distintos presidentes como Mesa que van a provocar un estallido pero esta revolución que logra institucionalizarse en una constitución política es bien interesante porque eso de institucionalizarse significa que el momento revolucionario se detiene en lo que es lo insurreccional pero no se detiene en cuanto a los procesos de cambio que a partir de esa situación se van a poner en marcha entonces pensar la revolución en términos de una revolución permanente como lo planteaba León Trotsky en su momento es difícil porque cada revolución tiene que institucionalizar algo Ningún movimiento permanece en la cúspide así como decía Juan Carlos no puede haber una revolución permanente no hay un movimiento social permanente los movimientos necesitan espacios para replegarse, reorganizarse y luego emerger pero eso tiene que ver también con un tema de tejido social mientras haya tejido social mientras haya coordinación es probable que las voces de los sin voces se materialicen y vehiculicen en la organización y puedan canalizar demanda la pregunta va a ser para qué dentro de la lógica del estatus quo o dentro de un cambio estructural dentro de un sistema en el que están insertos Ahora lo nuevo del proceso boliviano pero no solamente el proceso boliviano sino también del proceso que se vive en Ecuador con la revolución ciudadana de Rafael Correa pero también del proceso bolivariano que se vive con Hugo Chávez en Venezuela son expresiones de una nueva búsqueda de democracia entonces la democracia social participativa la democracia social multi-institucional que nos plantea la democracia boliviana nos permite pensar que hay otros modelos que se pueden construir estos se van a construir también teniendo claro cuáles son las características propias de la sociedad donde se van a desarrollar A propósito del Simposio Internacional Literatura Chile Miradas y Voces en la Escritura del Siglo XXI escritores de todo el país abordaron desde un análisis crítico la influencia de la literatura hispanoamericana contemporánea en la sociedad de hoy como medio de arte y expresión La literatura, lo cierto, es un ejercicio intelectual que desde sus inicios tiene este carácter no solamente de ser un arte sino que la literatura tiene una función social sin embargo no hay que olvidar que la literatura en cuanto a arte trabaja sobre la base del lenguaje y el lenguaje, pues bien, no es el lenguaje habitual y cotidiano sino que por el contrario el escritor maneja el habla, el discurso para expresar a través, en el caso de la narración, de la novela a través de una historia ficticia las verdades de las mentiras como dice Mario Vargas Llosa en uno de sus libros es decir, siempre uno cuando lee literatura sabe que, y fundamentalmente novela sabe que está frente a un mundo ficticio pero que tras esa historia hay una denuncia o hay un revelamiento, diríamos, de lo asistente de nuestra propia condición humana La poesía, la prosa, el teatro, el cine también todas las artes en general lo que tienen es que descolocan a la gente la mirada rutinaria, gastada sobre las cosas lo deslumbra, aunque sea una mirada sobre la cosa más cotidiana por ejemplo Neruda cuando dice que el gato es un mínimo tigre de salón o sea, está hablando de un gato pero está hablando de una manera tan creativa que te deslumbra ya no puedes mirar nunca más el gato tan tranquilamente es decir, la creación incita a tener una relación fresca con las cosas y con la vida es una manera de comunicarse distinta a mis espaldas, el desierto más estéril del mundo un paisaje lunar que evoca el primer día de la tierra o acaso, el último, tras una crisis y al frente, el mar de ambos, recibí la lección de mi vida el desierto con su mudez contundente te decía que todo es permanencia y silencio que somos tierra el desierto indiferente que sin palabras clama para que compartas su quietud la literatura y las imágenes que procura no son imágenes instrumentales es decir, no están al servicio necesariamente de lo que se llama comunicación la literatura es creación es un juego que puede tener un destinatario un buen receptor o no el hombre no tiene un porqué para escribir uno escribe sin pensar en el lector porque si no, no es auténtica su literatura pero una vez que terminó la obra y se desprendió de ella con que un solo verso de un solo poema logre mover o tocar el mundo interno de un solo lector la poesía estará plenamente justificada hay un prejuicio respecto de los poetas y que el que no lee poesía oye hablar oye el término poema o poeta y piensa que es un bohemio que solo escribe poemas de amores frustrados la poesía debe desmitificarse debemos tratar los escritores de darle el lugar que le corresponde que es la vida desde los problemas sociales maravillosamente escritos por grandes poetas hasta los problemas más simples de la vida cotidiana no solamente los niños los adolescentes los jóvenes no los afecta para nada está toda la literatura en internet disfrútenla gocen de ella pero lo importante es la actitud con la que uno se pone a leer finalmente no importa a través de que medio lo haga es muy importante la comunicación entre los intelectuales de los distintos pueblos para poder realizar trabajos conjuntos que posibiliten el acercamiento de los pueblos y una mejor convivencia para la paz que todos aspiramos en estos tiempos en que los países de América Latina intentan su integración política como condición de supervivencia de nuestros pueblos nos parece importante fortalecer los soportes culturales que dan sentido a este común propósito durante todo el mes de septiembre fueron recuperados libros revistas y discos que fueron escondidos durante la dictadura por ser considerados material subversivo para montar hoy la biblioteca recuperada iniciativa desarrollada por el departamento de bibliotecología Upla que busca recuperar la memoria histórica del país chileno abre tu conciencia al socialismo los cuadernos de educación popular nos ayudan a aprender el socialismo y a comprender las injusticias del capitalismo los cuadernos son un curso de educación popular para que los trabajadores estudien y discutan cuadernos de educación popular en librerías y organizaciones de masas a solo 5 escudos empezamos a conversar hace mucho tiempo este proyecto había sido un proyecto hecho tiempo atrás por la Universidad Diego Portales en Santiago y logramos el contacto y ahí empezamos a gestionar esto tiene ya larga data se han visto muchos detalles ha habido mucha gente participando con la mejor disposición y de esa manera logramos poner ante la comunidad en valor esta exposición tan importante que tiene tanta historia y tanto sentimiento porque de alguna manera son libros recuperados de una época complicada para nuestro país valoramos también que sea dentro de la biblioteca por el sentido que tiene y vamos a poner la disposición bueno como estamos vinculados con el medio a disposición de toda la comunidad interna pero también de nuestros vecinos la colección camino abierto serie análisis trae toda la realidad histórica social política y cultural chilena el leninismo y la victoria popular de carlos cerda es su primer título la experiencia chilena vista desde el ángulo leninista colección camino abierto otro éxito de quimantú a la venta en todas las librerías hay muchas personas que bueno como bien se sabe han negado algunos de los hechos que han ocurrido en nuestro país y el hecho de que existan por ejemplo filmaciones de las quemas de libros en Chile que ocurrió efectivamente en toda América Latina con la misma bueno mayor o menor intensidad pero bajo las mismas lógicas bueno en el caso nuestro existen registros audiovisuales que avalan aquello y por eso la muestra también ha recogido tanto estos registros audiovisuales como otro tipo de documentos que demuestran cuáles son las prácticas que se llevaron a cabo por parte del aparato represor porque recordemos bien que la política de la dictadura militar era arrasar también con todo un movimiento que tenía una impronta identitaria muy fuerte que se ha acuerdo y no es una impronta que se ha acuerdo como otro tipo y la limpi como otro tipo que se encuentra con el Search por manera Hay un sistema de estanterías antiguas que van a ir protegidas con unos acrílicos donde se van a concentrar algunos de los libros más valiosos Por ejemplo, la editorial Kimantú va a estar ahí. Por otro lado, van a tener en esta estantería unos audios en MP3 para poder escuchar algunos archivos de propaganda de la época. Luego, en otra sección, va a haber una serie de fotografías en blanco y negro que da cuenta del destrozo y la quema de los libros por parte de la dictadura en esa época. Hay algunos elementos de la exposición que son memorables, que no se conocen. Por ejemplo, había editoriales de Moscú, había editoriales de China que producían libros con alto contenido político para toda América Latina con tirajes que son impensables para hoy y que cuando tú los revisas son libros escritos en nuestra lengua, pero cuando tú revisas el colofón y ese es un dato también para quienes puedan tener en su poder aún material bibliográfico que no saben cuál es el valor real que tiene, revisas el colofón y el colofón viene en ruso o en chino. Chileno, abre tu conciencia al socialismo. Los cuadernos de educación popular nos ayudan a aprender el socialismo y a comprender las injusticias del capitalismo. Los cuadernos son un curso de educación popular para que los trabajadores estudien y discutan. Cuadernos de educación popular. Es súper necesario que el Estado, de una vez por todas, asuma el rol que le corresponde con respecto al desarrollo de la cultura. No podemos pensar que solamente nos interesan los índices que arroja la OCDE o algunas otras medicinas internacionales en las cuales nos impacta pensar que en Chile no se lee o se lee mal, digamos. La gente no tiene, no hay un valor de libro instalado en la sociedad como lo hubo en algún momento. Y nos parece esto como biblioteca, que es fundamental. Especialmente cuando las bibliotecas hoy por hoy que están en cuestionamiento por algunos sectores sociales pensando que la biblioteca va a desaparecer, ¿no? Y no entiende que la biblioteca funciona también en espacios virtuales o digitales y que lo que hace es asegurar los derechos humanos de las y los ciudadanos como el derecho a la educación, como el derecho al acceso a la cultura y, de una vez por todas, tratar de aminorar o eliminar la brecha digital que va de la mano con los índices de pobreza también. Es decir, a menor educación y a menor ingreso. Por lo tanto, la biblioteca, el libro, el movimiento editorial, las y los escritores debemos de alguna forma, y yo creo que, no sé por qué no ha pasado hasta ahora, pero debemos hacernos cargo también e instalar a través de herramientas como esta las temáticas que nos convocan. El académico Edi Morales Piña presentó el libro Conversando sobre cine chileno de Jaime Córdoba, profesor de cine y periodista, quien indaga sobre el legado artístico de cineastas como Silvio Cayosi, Pedro Chasquel y Héctor Ríos. No soy especialista en cine, pero soy un cinéfilo. Esa es la razón por la cual quise presentar el libro de nuestro amigo Jaime Córdoba, acá en la Universidad de Playa Ancha. El libro Conversando sobre cine chileno toma en consideración a estos cinco personajes, algunos de ellos conocidos y otros menos conocidos. Los nombro a los cinco entrevistados, Héctor Ríos, Pedro Chasquel, Silvio Cayosi, Luciano Tarifeño y José Román. En el libro de los cinco entrevistados podría señalar dos casos. Uno de ellos local, de Valparaíso, Luciano Tarifeño. Él fue director de arte, cenógrafo de los primeros años de UCB Televisión. Es un pionero de la televisión chilena que nace en Valparaíso. También pionero en la escuela de cine que funda Aldo Francia que hay en el Cine Club que se funda en la década del 60 y participa en el Festival de Cine de Viña del Mar, dirigido en ese momento, en el año 67, 68, por Aldo Francia. Y vuelve a retomar la dirección a comienzos de la década del 90 cuando se reanuda el Festival de Cine en Democracia. Lamentablemente, Luciano se encuentra un tanto retirado de las actividades audiovisuales, por lo tanto, las nuevas generaciones no han logrado conocerlo o saber quién es. Y sería bueno poder, quizás, recuperar parte de su obra, los programas que dirigió en UCB, los comerciales que hacía para la televisión de aquellos años y volver a instaurar su nombre como uno de los referentes pioneros de audiovisual chileno. Soy especialista en cine, pero soy un cine. Esa es la razón por la cual quise presentar el libro de nuestro amigo Jaime Córdoba acá en la Universidad de Playa Ancha. Y el libro Conversando sobre el Cine Chileno toma en consideración a estos cinco personajes, algunos de ellos conocidos y otros menos. A los cinco entrevistados, ¿no es cierto? Héctor Ríos, Pedro Chasquel, Silvio Cayosi, Luciano Tarifeño y José Román. Pepe Román hizo el guión de dos películas emblemáticas del cine chileno como son Valparaíso, mi amor y Ya no basta con rezar. Pepe Román participó en los festivales de cine creados por Aldo Francia, hizo clases en la Escuela de Cine de Viña del Mar, se desarrolla como docente en la Católica y en la Chile, en Santiago. Es todavía un referente muy importante a nivel de crítica cinematográfica porque no solamente alcanza a participar en la revista mítica Primer Plano editada en Valparaíso, sino que también un equipo muy similar al que participó en esa revista se reúne a fines de los 80 para crear la revista Enfoque, que probablemente fue la última revista seria de cine editada en Chile. Don Pepe es una persona extraordinaria con un conocimiento prácticamente ilimitado sobre el cine, la historia del cine, la estética y es también un documentarista, guionista consagrado que a las nuevas generaciones, vuelvo a existir, no les resulta conocido solamente para los cinéferos y aquellos que se toman el cine como algo serio y profundo. Y hemos llegado al final de este episodio. Recuerden visitarnos a través de www.uplatv.cl y nos vemos en un siguiente capítulo de Avenida Playa Ancha.